¿Lo vas a vender todo? Necesitamos el dinero. Tu madre tenía buen gusto. Hola, abuela. ¿Dónde están las pastillas? ¿De verdad importa? No le hacen nada. Esta noche va a ser la leche. Hemos llegado, tío. ¡Hemos llegado! Está muy buena. Creo que ahora está con ese tío, Tom. Ha pasado mucho tiempo. ¿Cómo está tu abuela? Está bien. Me alegro. Gracias. Vamos a ir a nadar al embalse. ¿Podrías venir? Pasadlo bien. Gracias. Pasa buena noche. ¿Eh? ¿Estás bien? ¿Alex? ¿Dónde estás? Puedes dormir en mi casa si quieres. El departamento del sheriff está intentando localizar a Alex Laney, de 17 años, desaparecida esta mañana. Buenos días, cariño. Voy a comprar. Son, tienes que ver esto. Tienes superpoderes. ¿Qué es lo que sientes? Alex. Funciona. ¿Eres Alex Laney, no? Subid al coche. Perdona, ¿y tú quién eres? Trabajaba para ellos. ¿Estás diciendo que son naves? Espaciales. Les llamamos y han respondido. Había algo en el agua conmigo. Todavía puedo sentirlo. Hay otros como yo. Vamos. ¡Dejadlo al coche! ¡Alex! Está estribillo. Si te ha gustado este vídeo, dale like aquí abajo. Suscríbete. Dale like aquí abajo. Venga, no tardes. Dale like.